Queremos cerrar con broche de oro esta administración esos seriales donde al final en conjunto con el equipo de 665 Runners les van a dar ahí una sorpresa al final del serial haber concluido todas estas etapas pero los esperamos este domingo 23 de junio en punto de las 6 y media de la mañana en el parque industrial pero si queremos también que la población o el público en general que participe en los eventos vengan mucho antes aquí a las oficinas del instituto para inscribirse para que pueda ser más fácil la salida del evento tuvimos un aumento significativo en la primera etapa hubo 410 corredores en la segunda etapa hubo 430 corredores tenemos un cupo límite de 500 participantes esperemos esta tercera etapa llegar a los 450 para poder ir sumando a este gran grupo de corredores y que conozcan todo lo que es el serial delegacional que se va a llevar a cabo junto al medio maratón estamos conociendo que corran las distintas etapas del medio maratón ¿Qué necesitan para inscribirse a este serial? aquí tienen que pasar aquí las oficinas del instituto del deporte solamente necesitan su número anterior del evento pagar una cuota de recuperación de 100 pesos lo que los saque lo es a un kit de una medalla conmemorativa del evento el chip de corredor, su hidratación y la seguridad en todo el camino